Música 32 alfereces y guardia marina de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Hoy viernes 9 de julio nos encontramos en vivo cuando son las 3 y 7 de la tarde Acá desde el estudio Manuela Sainz nos encontramos dedicándole este espacio a todos y cada uno de los nuevos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Un proyecto de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías líder de la revolución bolivariana Y aquí estamos sus hijos, sus hijas y este programa se lo vamos a dedicar a todos y cada uno de ellos para que usted pueda disfrutar Podamos repasar las vivencias, impresiones, cada uno de esos testimonios Y bueno, acá tenemos la dicha de poder estar en vivo vía streaming a través de nuestro canal en Youtube y nuestra cuenta oficial en Facebook También usted puede interactuar en nuestras cuentas oficiales en Twitter e Instagram, arroba TV Fan y por Facebook TV Fan Bueno, acá en este espacio me acompaña mi General de Brigada Pedro Esteban González Ovalles Él es director de la Academia Militar de Oficiales de Tropas, comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante supremo Bienvenido mi General de Brigada a propósito de a pocos días haberse celebrado ese acto de graduación conjunto de 12 academias militares Y usted viene en representación de la Academia Militar de Oficiales de Tropas, bienvenido Así de poder, muchas gracias, estamos muy contentos, orgullosos de estar aquí en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bueno, en este año bicentenario estamos muy orgullosos porque recientemente celebramos 200 años de esa batalla heroica de nuestro ejército libertador La batalla de Carabobo que le dio la independencia a nuestra patria y también recientemente hicimos otro desfile histórico el 5 de julio pasado por celebrar los 200 años de la firma del acta de la independencia Y bueno, estas fechas para nosotros son de mucho orgullo, de mucha emoción, de mucha satisfacción porque vemos alcanzar los logros de estos jóvenes que emprenden su sueño en nuestra Universidad Militar Bolivariana Creación heroica de nuestro Comandante Supremo, como tú bien lo dijiste, el pasado 7 de julio, 1052 jóvenes egresaron a nuestras filas castrense A llenarnos de energía, a llenarnos de juventud, a llenar de sangre nueva a las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bueno, sí, gracias a mi general de brigada González Ovalles, representando a la academia, director de la Academia Militar de Oficiales de Tropa Comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías Quisiera que más adelante nos comentara cuáles son los requisitos para que los jóvenes que tengan las condiciones para poder ingresar Para poder preinscribirse, puedan contactarlo o a través de una página, a través de un número telefónico Pero es propicia la ocasión porque entrando en el programa vimos un material audiovisual De una mujer venezolana que el día 7 de julio, en ese acto tan hermoso, tan majestuoso Desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Graduándose en 1052 alfereces y guardiamarinas De esa casa de estudios, de esa alma mater De un discurso memorable en representación de todas las promociones Válgase mencionar la promoción bicentenario de la batalla de Carabobo Promoción centenario de la aviación militar bolivariana Y la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la nueva Granada Pues la teniente Laura Alejandra Batatino Hernández Se encuentra con nosotros Bienvenida Batatino Excelente tus palabras patrióticas Y por eso estás hoy aquí Te queremos dar nuestras felicitaciones desde TVFAN Esta es tu casa, TVFAN es Cañón Comunicacional por la Paz Y te veíamos en el inicio del programa Recibida por nuestro general en jefe en la sede ministerial Bienvenida Gracias mi primer teniente La verdad que es un placer para mí estar aquí hoy presente Y que sé que en este momento Los venezolanos y venezolanas están viendo este programa Están viendo que me invitaron para acá y me están dando las gracias de verdad Es un orgullo para mí Haber tenido la oportunidad y el honor De dar dichas palabras en nombre de todos los graduandos allí presentes Como usted bien lo ha especificado Habían tres promociones Tres promociones de diferentes años Cabe destacar que se encontraba la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la nueva Granada Que es la promoción de los médicos cirujanos al servicio de la patria y de la vida Que pertenecen a Forman parte de una de las 12 academias militares de nuestra Universidad Militar Bolivariana Está la promoción centenario de la Aviación Militar Bolivariana Que es la promoción de los licenciados en enfermería Y la promoción bicentenario de la Batalla de Carabó Que son las de las Academias Militares del Ejército Academias Militares de la Guardia Academias Militares de la Aviación Y la Academia de Oficiales de Tropes Y las Academias Técnicas Militares Eso era lo que estábamos ahí ese día Y fue un honor para mí Y dar esas palabras en nombre de todos los graduandos Nosotros queremos repasar esas palabras Sin mi equipo de producción que me acompaña en la tarde de hoy Mi coordinador de piso de lujo Teniente Coronel Gustavo Sedeño Moya Gracias por acompañarnos Mi mayor Torres Molina También sargento mayor de segunda Nairobi González Sargento mayor de tercera José Flores Sargento segundo por allá Pedro Suárez Capitán Pérez Capitán López Gracias a todos Un equipo humano, técnico Para que todo esto se haga posible Mi general Estamos haciendo televisión TV Fan, Cañón Comunicacional por la Paz Así lo ha bautizado nuestro general en jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular Para la Defensa Que a propósito fue ratificado En su cargo Es una muestra de confianza y lealtad Absoluta Que estamos en esta fuerza armada La misma fuerza armada De nuestro libertador Simón Bolívar Y la misma fuerza armada de nuestro comandante Chávez Los verdaderos patriotas Así, así Entonces vamos a repasar Lo que fue parte del discurso De la Teniente Batatino Para los que no lo pudieron ver en su momento Y lo queremos compartir Y luego hacemos comentarios ¿Les parece? Perfecto Bueno, adelante con el video Quisiera ilustrar para todos ustedes A través de una experiencia personal Aquel pensamiento que dice Cuando lo extraordinario se hace cotidiano Es porque estamos en revolución Siendo yo apenas una joven de 15 años La necesidad me llevó a trabajar en casa de familia Una familia pudiente Eran buenas personas Sin embargo, había falta de sensibilidad social En algunos de sus miembros Realizando mis labores un 5 de julio Vi los cadetes desfilando con esa música militar Que me pareció tan marcial Sublima y patriótica Suspiré y expresé Algún día quisiera ser cadete Y desfilar un 5 de julio Una de las personas allí presentes Me contestó Eso es imposible No tiene las condiciones para lograrlo Me dio mucho dolor e impotencia Aquel comentario Fue allí cuando me propuse Alcanzar este objetivo Primero me hice una soldada Del ejército bolivariano De manera voluntaria En Venezuela Ya se había acabado aquel tiempo Donde los muchachos pobres Se les llevaba a la fuerza a los cuarteles Luego al culminar mi servicio Vi la posibilidad de ser sargento De la Guardia Nacional Bolivariana Lo logré con éxito Y después de un tiempo Me enteré que mi comandante Chávez Había creado una academia Para que los tropas profesionales Que quisieran ser oficiales Alcanzaran esa meta Así fue como ingresé A la Academia Militar De Oficiales de Tropa Comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías Dos años más tarde Emi aquí Teniente de la Guardia Nacional Oficial de esta República Evidentemente este hecho Aunque parece cotidiano Es extraordinario Estamos en revolución Mi comandante Chávez Con la creación de la Universidad Militar Bolivariana Le abrió las puertas A miles de jóvenes venezolanos Que como yo Buscan una oportunidad de triunfar En la gloriosa carrera de las armas Hoy 12 academias militares Forman Médicos cirujanos Enfermeros Ingenieros Y licenciados militares Eso solo En revolución Para finalizar Tenga por seguro Mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros Que nosotros Los soldados de la patria Estaremos dispuestos a defender A nuestra querida Venezuela Hasta perder la vida Si fuese necesario Cuente usted con nosotros Siga adelante Como hasta ahora lo ha hecho Profundizando la revolución bolivariana A través del legado De nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías Que no es más que el legado De nuestro libertador Simón Bolívar Con el respeto Y la admiración Que ostenta Mi corazón revolucionario Muchas gracias Vaya demostración De patriotismo De la teniente Laura Alejandra Batatino Hernández Oficial De la Guardia Nacional Bolivariana Quien ha Se ha graduado Desde el patio de honor De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Es digna mujer Venezolana Digno ejemplo Y la escuchamos allí Y queremos Que seas Tú misma Batatino Que nos expreses acá Porque quizás ahí Había un protocolo Y aquí queremos Conocer más A la mujer A la humana Bueno mi primer Teniente La verdad que si había Un laxo de tiempo Y uno trata De englobar todo Es englobar Un discurso Para representar Tan significativo Acto de ascenso Conjunto Así que Eso Lo vemos ahorita Dentro de la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana Con la creación De la Universidad Militar La integración Conjunta Y tratar de englobar Doce academias militares Tres promociones Conjunto Tener tal honor Es Y tener un laxo De tiempo Es Engrenar todo ello Y si La verdad que si La historia Es un contexto Largo Y quisiera Decir Ahora que tengo La oportunidad Y que estoy Muy segura De eso No es mi historia No es la historia De Laura Alejandra Batrino Hernández Es la historia De la mayoría De los integrantes De la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana Que estamos viendo Hoy La revolución Esa es nuestra historia Y yo Tuve la oportunidad De mi primer teniente De decirla En el discurso Porque tuve la oportunidad De dar las palabras Y quise Identificarnos Así a todos Porque he compartido Con ellos Me he engranado Con ellos Porque la universidad Militar Se encarga De ese engranaje De estar siempre juntos En cursos En actividades En los proyectos Que ha creado La universidad militar Y ahí donde he tenido La oportunidad De compartir Con todos Los componentes Militares Aparte Como lo dije En mi historia Yo fui soldado Del ejército Bolivariano Fue mi inicio Porque la verdad La necesidad Me llevó A trabajar En casa de familia Como lo dije Una familia pudiente A pesar de que eran Buenas personas Habían integrantes De su familia Que no tenían Esa sensibilidad social Me encontraba yo Realizando mis labores De mantenimiento Y Aquella música Para aquel momento Que yo desconocía La marcha Del indio conquistador Ahora sé que se llama así Porque formo parte De la fuerza Hermana Nacional Bolivariana Pero Me encontraba yo Realizando mis labores De mantenimiento Y en dicho momento Estaban pasando El desfile El 5 de julio Yo me detuve Sentí escalofríos Esa música Y ver eso Ahora conozco Que son cadetes Pero esos muchachos En vestidos Tan bonito Así era como yo pensaba Me detuve a verlos Y estaban Desfilando Levantando las piernas Decía yo Así era como lo exclamé A mi madre Cuando llegué a la casa Porque la verdad Que sí me causó Mucha conmoción El comentario Por parte de Dos de los integrantes Que estaban allí presentes Que realmente No quisiera mencionar Pero Cuando yo expresé Qué bonito Yo Como quisiera ser cadete Yo Yo deseara algún día Desfilar un 5 de julio Y lo lograste Lo logré Mi primer teniente Lo logré En ese momento Contestó uno de los presentes Eso es imposible para ti No tiene las condiciones Económicas Ni intelectuales Para lograrlo Yo guardé silencio Porque Lamentablemente No me creí nadie En ese momento Yo simplemente Estaba ahí trabajando Y continué con mis labores Y dentro de mí Yo dije Claro que lo voy a hacer Y lo voy a lograr Como A como de lugar Tiempo después Dejé de trabajar allí Y me fui A prestar servicio militar En el ejército bolivariano De manera voluntaria Porque Como bien lo hemos dejado claro Yo formo parte De esta revolución Yo no tuve Este Gracias a Dios Yo no viví La cuarta república En aquel momento Donde las personas Más que todo De 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 la clase Baja Los llevaban Obligados A Prestar servicio Militar Eso no es prestar Servicio militar Los obligaban A ir a las fuerzas A las A las fuerzas Armadas No era Fuerzas No No es como ahora Que ahora somos una fuerza Armada No Eran por componentes Totalmente divididos No Bueno En ese momento Yo viví la revolución Yo fui de manera voluntaria A prestar servicio militar Con mi anhelo Y mi deseo De formar parte De esos Que se investían Así yo lo decía Se investían Bonitos Y desfilaban Levantando las piernas Cuando yo llego ahí A prestar servicio militar En el ejército bolivariano En la En el instituto IUNCOELFA Instituto Militar De Comunicaciones Y Electrónica Ahí presté servicio militar Dos años Y ahí fue como Nació Bueno ya Ya presté servicio militar Quizás ya la edad Para aquel momento No me daba De irme A otra academia militar Porque Es bueno esto Porque así Los jóvenes Venezolanos Y venezolanas Tienen que tener Conocimiento de esto Forman parte De nuestras 12 Academias militares Existen 4 Academias militares Donde tú tienes Un lazo de tiempo O sea La academia A la cual yo pertenezco Que es la academia militar De oficiales de tropa Comandante jefe O Rafael Chávez Frías Es la academia Que te brinda La oportunidad De venir de ser Tropa profesional Y después que tú Eres tropa profesional Tienes una antigüedad De 2 años O ser sargento primero Vas y presentas En nuestra academia El resto De las academias militares Existe un lazo de tiempo Donde tú Desde que egresas De bachillerato Con 15 años de edad Hasta los 21 años de edad Puedes ingresar A esas academias militares Yo cuando presté Servicio militar Me fui Vi la oportunidad Como bien lo dijo En mis palabras De ser sargento De la Guardia Nacional Bolivariana En la Guarnarra Moverde En los Teques Me fui para allá Tuve mi tiempo Como alumna Y la verdad que Yo estaba muy comprometida Mi primer teniente Allá también tuve La oportunidad De De ostentar A tener el primer lugar En el orden de mérito Como lo Lo hice hoy Actualmente Como oficial Después me voy a trabajar Como tropa profesional Y esperé mi lazo de tiempo Para ser sargento primero Y irme a la academia militar De oficiales de tropa Parte de toda esa historia La vamos a seguir contando Y de verdad que cuando Uno te escucha Y te ve Que hablas desde el alma Y desde el corazón Yo te felicito Te felicito en nombre De todos los integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nosotros nos encontramos En vivo Un programa dedicado A la graduación conjunta De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Pero más adelante Usted no se despegue Porque vamos a venir Con más De la historia Tan bonita De ella Y de muchos De los que se graduaron Gracias también Por tener acá La presencia De la General de Brigada González Ovalle Director de la Academia Oficial de Tropa Como antes Ya volvemos Con más De este programa especial No se aparten Cuando son las 3 y 30 De la tarde Continuamos En este programa especial Dedicado A el acto Lo que fue el acto Tan bonito Y hermoso Desde el patio De honor De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela En conmemoración De la graduación conjunta De las diferentes Academias militares Todos los Alfereces Y guardiamarinas De las promociones Bicentenario De la campaña De Carabobo Bicentenario De la campaña Libertadora De la Nueva Granada Y centenario De la aviación militar Bolivariana Se graduaron Juramentaron Su lealtad A la patria De Bolívar y Chávez Y continúa con nosotros Dos invitados de lujo Acá General de Brigada Pedro Esteban González Ovalles Director de la Academia De Oficiales de Tropas Comandante en Jefe Hugo Chávez Frías Y la Teniente Alejandra Batatino Quisiera mi general En el segmento pasado La verdad que Nos tocó el corazón El testimonio De nuestra compañera De armas Batatino Pero usted Pero usted que la recibió En la Academia Así como ella Muchas historias Ella bien lo dijo Ella solamente fue Una representación De tantas historias Que vivimos Como pueblo Ahora dentro De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que somos uno solo En Granada ¿Qué siente A través de ella Que expresa Esas palabras Tan bonitas? Bueno Cabrera Mira Yo en lo particular Como Director de la Academia De Oficiales de Tropas Comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías No te puedo decir Que aparte De emocionado Por su testimonio Porque Todos nos sentimos Identificados Con ese testimonio Porque las Fuerzas Armadas Como ella la nombró De antes También estaban Alimentadas Del pueblo Nuestras Fuerzas Armadas Las de la Cuarta República Eran de origen popular Y es por eso Que surge la rebelión Del 4 de Febrero La rebelión Del 4 de Febrero Surge Porque los integrantes De esas Fuerzas Armadas Y del Ejército Y los patriotas Que siguieron A mi Comandante Chávez Éramos del pueblo Nosotros somos del pueblo Esta no es una Fuerza Armada Alitesca Nunca ha sido Pero hoy Hoy Más que nunca Ella lo dijo En sus palabras Cuando lo extraordinario Se hace cotidiano Es porque estamos En revolución Y es así Estamos en revolución Batatino Representa La revolución Bolivariana Porque en otros tiempos Batatino No fuese No fuese cadete No fuese cadete Porque en la Guardia Nacional No se aceptaban mujeres Solo hay dos casos En la Armada En la Academia En lo que era Ante la Escuela Naval Y lo que era La Escuela de Aviación Militar ¿Verdad? O sea que Batatino No hubiese podido ser Cadete De la La antigua Hoy Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Porque además de eso Ella fue soldado Ella se atrevió a ser Soldado de la patria ¿Verdad? Porque su 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 Origen Donde ella Donde ella provenía Bueno No le permitió ingresar A una de las academias Y se hace soldada Se hace soldado De la patria ¿Verdad? Luego Decide Hacerse tropa profesional Y ya Con estas Con estas dos experiencias De vida Se salía de la edad El requisito Para ingresar A las otras academias Porque como te dije Estamos en revolución Nuestro comandante Chávez En el 2010 Crea la universidad El 3 de septiembre del 2010 Crea la universidad Cuando estábamos Conmemorando 200 años De la firma De la declaración De la independencia Crea la universidad Militar Bolivariana Y con la creación De la universidad Se Comienzan Comienzan a nacer Otras academias ¿Verdad? Que se aparece Aparece la Academia técnica ¿Verdad? Porque la categoría De oficiales técnicos Tampoco existía Entonces Se crea Lo que es la academia técnica Con sus diferentes núcleos Hoy Todos esos núcleos Son academias militares La academia técnica Militar del ejército La academia técnica Militar de la armada La academia técnica Militar de la aviación La academia técnica Militar de la guardia nacional La academia técnica De comunicaciones electrónicas Y la academia de ciencias de la salud También nace En el 2012 Nace nuestra Perdón En el 2012 Sí, sale Nace la escuela De formación De oficiales de tropa Nace con un proyecto inicial Que es el proyecto 400 Nuestro comandante Chávez Necesitaba Profesionalizar La fuerza armada Porque habíamos adquirido Un nuevo armamento Y requeríamos de tripulantes De ese nuevo armamento Y entonces se crea El proyecto 400 Que eran cien sargentos Por componentes Que iban A ser destinados Para ser oficiales Luego en el 2013 Este inicio Este proyecto Se transforma En academia militar Academia militar De oficiales de tropa Comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Fría Que le da la oportunidad A aquellos jóvenes Que fueron soldados Y que además Dan el paso De ser sargentos Ellos Con esta academia Se les da la oportunidad De ser oficiales de tropa Que es otra categoría Creada en revolución Por eso te digo Estamos en una verdadera revolución Y Batatino Nos representó Y nos representa Dignamente Ella en ese discurso Con su presencia Y su historia Representa La revolución bolivariana En la fuerza armada Nacional bolivariana Y la revolución bolivariana En nuestro país La revolución feminista Así es Menal de brigada Sí, de verdad que Yo he tenido la oportunidad En varias oportunidades Valga la redundancia He cubierto actividades En la academia De oficiales de tropa Y Generando notas de prensa O micros O videos institucionales Se respira Allá La esencia Revolucionaria En la academia En Cada acción Que se toma En cada actividad Que se hace Se hace con amor Y de verdad Que eso es lo que estamos viviendo Y eso es lo que sentimos Con el testimonio de ella Ahorita Vamos Le pido a mi equipo de producción Que por favor Me tenga allí prevenido Unas impresiones De varios de esos Alféreces Y guardiamarinas Horas antes Un día antes De graduarse En la práctica Del acto Vamos a mostrarlo aquí Para que también ellos Sean testigos O los televidentes Puedan observar también Que como batatinos Muchos Pues son Fueron mil cincuenta y dos Que ya forman parte De nuestra institución Que es ejemplo Del mundo Mineral de Brigada Entonces vamos a ver En este momento Y cuando regresemos Comentamos Vamos a escuchar más De la historia De la teniente Batatino Que nos toca el corazón Y nos toca el alma Vamos con los videos De las impresiones En las prácticas Del acto De graduación Con los alfereces Y guardiamarinas Adelante Vamos a sentir muy orgulloso Orgulloso de que De servir nuestra patria De servir nuestra soberanía De la nación De servir a nuestro país Cuidar y proteger Nuestra frontera De los diferentes componentes Gracias a Dios Ante todo Gracias a mis familiares Que me apoyaron siempre En todo momento Gracias a ellos Gracias a todo eso Que en realidad Nos llevó a cabo En este momento Que ahora Nos vamos a graduar El 7 de julio En horas de la tarde Academias creadas En revolución También tenemos por allí Impresiones De un alferex auxiliar Un alferex Femenina Guardiamarina Si mi equipo de producción Lo puede ponchar En este momento Para que también Pueda ser Visualizada Y escuchada Por supuesto Ya con una meta Para cumplir mañana 7 de julio Una meta Que nos propusimos Desde un 8 de agosto Donde nuestros padres Nos dejaron en la prevención Donde con muchas lágrimas Sacrificio Valor Donde Nuestros padres Nos daban aliento De mucha fortaleza De seguir adelante Ya mañana Le damos Ese honor Ese orgullo Que señalan nuestros padres Para vernos como un oficial Un teniente de la república Están palabras De ahora una representación femenina Así como la teniente Batatino En esa práctica Ya a pocas horas ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Antes de estar allí Ya sabías Que había un protocolo Que nuestro comandante en jefe Y todos nuestros dignos representantes En cada uno de los cargos militares Que nos representan Y que nosotros estamos allí Siguiendo cabalmente Con disciplina Porque esto es una institución Que es disciplinada Que tenemos la lealtad De nuestro comandante Chávez ¿Qué sentías horas antes? ¿Qué te decían tus familiares? Mi primer teniente fue Me está jugando vivo Porque Controlar los sentimientos Para No expresar tanto Es difícil Yo sin esperarlo Porque A raíz de la pandemia Al COVID-19 Y repito Mi historia no es mía Es de todos De los mil cincuenta Y un graduando Porque todos Estamos en la misma situación Muchos Como dijo La alferencia auxiliar Llegaron a sus academias militares Hace seis Cinco Cuatro Y dos años Con sus padres Y familiares Y Este Tú Vas a ese proceso De formación Donde te sacrificas Te sacrificas Pasas tantas cosas Aprendes tantas cosas Y tú esperas Que el día de tu acto De ascenso conjunto Estén ahí Pero lamentablemente Por la pandemia Al COVID-19 No pudieron estar Pero para mí Es inevitable No acordarme de mi madre Casualmente Cuando llegamos al patio Para las prácticas Antes Horas antes Del ascenso conjunto Yo escucho Cuando me bajo del autobús Laura, Laura, Laura Cuando yo Volteo Era mi mamá Yo ¿Qué haces tú aquí? Le grité Ya tenían que retirarse Porque ya estaban Retirando a las personas Por la pandemia Por medidas de seguridad Lo único que hice fue decir Lo voy a lograr Jamás pensé Que de esta manera No Yo jamás pensé Que iba Me iban a Otorgar el honor De dar esas palabras En nombre de los graduandos Mucho más Cuando Yo apenas tenía 17 años Y yo venía De trabajar en casa de familia Y le había dicho a ella Que yo quería ser militar Ella lloraba conmigo Y me decía Que ella lamentaba mucho No tener como ayudarme Y yo no podía Ver a mi mamá llorar Y yo me sé Que las lágrimas Le dije Quédate tranquila Quédate tranquila Que yo voy a ser Militar Y yo voy a estar ahí Ese 5 de julio Y yo de verdad Yo lo tengo que decir Yo Respeto la opinión De cada persona En particular Pero yo si soy Revolucionaria Porque gracias a la revolución Y gracias a mi comandante Supremo Rafael Saber Yo puedo decir Que yo soy oficial De esta república Porque si no hubiera sido Por él Por la creación De la universidad militar Por la creación De la academia militar De oficiales de tropas Yo no fuera oficial Y fue así Y fue así Como yo fui a ser soldado Y cuando yo era soldado En el Instituto de Comunicaciones Y Electrónica Yo presencié En el 2012 Como llegaron 400 tropas profesionales Ellos llegaron allí Y yo pregunté ¿Quiénes son ellos? Porque iban en cantidad Ahí en ese tiempo Se hacía cursos básicos Medio avanzado Y especializaciones Y el Instituto de Comunicaciones Y Electrónica Yo los observé Yo los vi llegar En ese tiempo También habían Sargentos técnicos Porque aún estaban En los momentos De la transición Yo viví eso Yo tuve esa experiencia Y yo pregunté Y ellos me dijeron No, ellos van a ser oficiales ¿Cómo van a ser oficiales? Pregunté yo Entonces yo dije Esa es mi oportunidad Esa es mi momento Entonces yo decía Me voy a... Sabes Es un gigante Porque es que Como lo expresó ahorita Mi general de brigada Él dio el inicio A abrir Nuevas academias militares Que todo joven venezolano Pueda tener Diferentes oportunidades Y mi oportunidad Era esa Mi oportunidad era Que bueno Yo dije Soy soldado Cuatro años ¿Cómo hago los recursos? Bueno Yo me voy a hacer Tropa profesional En una escuela De dos años Es la de Guarnarramo Verde Después que yo sea Tropa profesional Yo paso mi lazo de tiempo Como otro profesional Busco una base Y yo me voy A la academia de oficiales Y que usted Me haga recordar Ver a mi mamá Y como llegó Inesperadamente Que yo sé que debe estar En este momento Ahorita debe estar Viéndome Yo sé que ella Y mi papá Me deben de estar De estar viendo Yo sé que el corazón No les debe caber En el pecho Porque Como le dije Yo me fui a la escuela De guardias Y yo quería ser Yo quería ser oficial Y me fui a la academia Y logré Lo que aquellas personas Una vez me comentaron Que yo no tenía Y que era imposible Porque yo no tenía Las condiciones económicas Intelectuales Bueno en revolución Si lo logré Y yo desfilé Este 5 de julio Con mi academia militar Que por primera vez Hace un paseo Por los próceres Como academia El curso militar En mi academia militar Hice un paseo Por los próceres Y si lo logré Y ahora soy oficial De esta república De verdad que Traté de controlarme Pero No No debió haberme He hecho esa pregunta No No La pregunta La hice porque Conozco Y Y sé que Siento También Esas palabras ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María Francisca Hernández Arguelles Señora María Donde quiere que se encuentre Aquí está su hija Digna Heredera de la patria De Bolívar y Chávez Oficial De la república Bolivariana de Venezuela Yo Le voy a pedir A mi equipo de producción Pues Yo le voy a dar un abrazo Aquí A la teniente Batatino De verdad que te felicito Te lo mereces ¿Verdad? Y con su permiso Menal Pero Sus palabras A mí me llegaron en el alma Gracias Así como Cada uno de De los usuarios Que nos estén viendo En este momento Una mujer Representando A nuestra amada Patria Venezuela Representando nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que está dispuesta A dar la vida Si fuese necesario Está aquí Con nosotros En la televisión De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y en cualquier espacio Que se requiera Y de verdad que te felicito Una vez más Felicito a mi general De brigada Por su liderazgo Gracias Por llevar al frente Una academia militar Que le da la oportunidad A los tropas profesionales Es decir A los sargentos Que se pueden superar Que pueden Ser unos dignos oficiales De la república De verdad que sí Y bueno Este programa especial Es para eso Para conocer más de ti Porque los venezolanos Y venezolanas Que vieron el acto Conocieron a la teniente Que representaba A todos los graduandos Pero estamos conociendo hoy A la teniente A la humana Como llegaste tú A ser oficial Más adelante Nosotros vamos a continuar Con más de este programa especial Que de verdad Tienen que verlo Y el que no lo esté viendo En este momento Que estamos en vivo Son las 3 y 47 De la tarde Lo puede ver En nuestras redes sociales En Twitter e Instagram Arroba TV Fan Por Facebook TV Fan Pero estamos en vivo Vía streaming A través de nuestro canal En YouTube Y bueno En televisión Por suscripción Vamos a hacer Otra pausa Al regreso Continuamos con más De este programa especial Especial cuando son Las 3 y 55 de la tarde La visita Pues De la teniente Batatino Que dio sus palabras En representación De todos los oficiales Graduados De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela General en jefe Padrino López Hombre pueblo General del pueblo Con humildad Con lealtad absoluta A la patria Y a la revolución Continuamos acá En vivo Vía streaming A través de nuestro canal En YouTube Y también Por televisión Por servicio De suscripción En las cableras Pero usted también Puede interactuar Con nosotros En las redes sociales En Twitter E Instagram Arroba TV Fan Y por Facebook TV Fan Acá Continuamos En nuestro estudio Manuela Sáenz Y nos acompaña Dos invitados De honor Mi general Ahorita En el segmento pasado La teniente Batatino Nos movió la fibra Porque de verdad Que fue Muy emotivo Que Ella expresó Pues lo que Sentía Lo que sintió En ese momento Cuando su mamá La llamó Y yo le decía En el corte Que si su mamá No lo pudo ver En el momento Nosotros Se lo vamos a hacer llegar Para que ella También sienta Lo que nosotros Sentimos Porque Estamos hechos Pues De esa sangre Nosotros Continuamos Con este programa Especial Y queríamos Hacer énfasis En un punto Que usted tocó Primera vez Que se desfila Por el paseo Monumental Los próceres Si Parece Algo casual Pero nada Nada es casual En esta vida ¿No? Ella Se propuso Esa fecha En que ella comentó Ese día Que ella comentó Desfilar Un 5 de julio Pero Nuestra academia No pasaba Desfilando Redoblando Pasos El 5 de julio Por todo esto Que te expliqué Del proyecto 400 Ellos primero Los sargentos Pasaban un solo año En la academia Y entonces No No tenían La oportunidad No tenían Uniforme De cadete Esto Gracias Al impulso De mi mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán Y la autorización De nuestro general En jefe Vladimir Padrino López Con también Por supuesto La autorización De nuestro comandante En jefe Es El periodo De formación De los oficiales De tropa En nuestra academia Militar Es ahora De dos años Y eso nos permite Pasar Llevarlos a ellos A usar los símbolos Del cadete Ellos Ahora Portan este uniforme Que yo llevo Es nuestro uniforme Azul Ahí estamos Ese es el 5 de julio Reciente pasado Donde la universidad Pasó a plenitud Todas sus 12 academias Pasaron allí Dignamente representadas Por los cursos militares Y su banda de guerra Allí también pasó Nuestra academia militar Con este uniforme azul Y por primera vez La academia militar De oficiales de tropa Comandante en jefe Guarapá de Chávez Frías Pasa redoblando paso Por el paseo monumental De los próceres Y es el desfile Que ella soñó ¿Qué te parece? No es casualidad No es casualidad Es tu destino Estar Acá En nuestra institución Haber desfilado En el paseo monumental De los próceres Y vaya que motivo Y que sacrificio Que tú hayas Concretado Ese sueño Muchas metas Tuviste que Que alcanzar Pero esta es la más preciada Ahora viene un camino Largo por recorrer ¿Qué aspiras? Pues la verdad Mis aspiraciones Ahora ya Con el conocimiento De lo que es La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Si me estoy formando Para ser oficial Me formé Para ser oficial Ya soy una oficial De la República Mis aspiraciones Son comandar Tomar las riendas Y comandar A nuestros integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A través del ejemplo A través Del liderazgo Como nos enseñó Nuestro comandante Supremo Rafael Chávez Fría Como lo ha mantenido Nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moro Todos siguiendo Un mismo legado Que es el legado De nuestro libertador Simón Bolívar Que es después Como bien quedó escrito En el plan de la patria En uno de sus cinco Objetivos históricos De defender Expandir Y consolidar El bien más preciado Que hemos consolidado En estos 200 años La independencia De la República Bolivariana De Venezuela Eso es mi objetivo Esa es mi meta El inicio De De este segmento Fue con un video Donde yo hice Una visita institucional En el Ministerio De la Defensa Es que fue invitada Por nuestro general En jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular Para la Defensa Quisiera tomarme El atrevimiento Y la oportunidad De decirle también A los jóvenes Venezolanos Venezolanas Y a Venezuela Entera Que nuestro general En jefe Y inclusive Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Son personas De carne y hueso Son seres humanos Como nosotros Somos venezolanos Todos Todos los integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Somos venezolanos Solo que nosotros Portamos uniformes Solo que nosotros Somos esos Representantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Porque de alguna razón U otra Decidimos Estar acá Como dice Nuestro libertador Simón Bolivar Yo sigo la grosa carrera De las armas Solo por merecer El honor que ellas dan Por libertar a mi patria Y por merecer Las bendiciones De los pueblos Por eso Por eso estoy aquí Como un inicio Siendo niña Desconociendo La vestimenta Yo decía Yo nada Al ver el uniforme Yo Que belleza Decía Yo quiero Yo quiero portar Ese uniforme Y ahora bueno Tomar las riendas Y comandar A través del liderazgo Y del ejemplo Y tuve la oportunidad De conocer A mi general Jefe Blasín Padrino López Como le digo Él me dijo Este No me vea Nadie Me tiene por qué ver Inalcanzable Yo no soy Yo soy un ser humano Yo soy un ser humano De carne y hueso Yo porto un uniforme Y es la representación Más amplia De nosotros Los militares Pero es un venezolano Igual que nosotros Siente y padece Por nosotros Igualmente revolucionario Todos 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 los integrantes De la Fuerza Que nos sintonizan Familiares La mayoría No pudieron estar allí Por el tema Pandemia Tenemos por allí Tenemos por allí Impresiones Que vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Pero quisiera Aprovechar la oportunidad Mi general Para que usted invite A la juventud militar Que 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 forma ya parte De las filas De la Fuerza Armada Pero que tiene dudas Que No se cree capaz Aquí estaba Tatino Dando el ejemplo Femenina ¿Qué le tiene que decir A esos jóvenes? Eso es importantísimo Muchas gracias Por esta oportunidad Porque Nuestra televisor nacional Es vista En A nivel nacional Y en Sobre todo En todos nuestros cuarteles Nuestras bases navales Nuestras bases Aéreas Y yo quiero invitar A esos tropos profesionales Que están en las unidades Viendo este programa especial En el casino En la cámara En Esas instalaciones De distracción De nuestra Fuerza Armada Invitar a esos sargentos A que se atrevan A dar el paso La academia militar De oficiales de tropa Comandante en jefe Buen Rafael Chávez Frías Le abre sus puertas A todos aquellos sargentos Primero Que Quieran ser Oficiales Pueden hacerlo A través De nuestra academia militar Y por supuesto A través de nuestra universidad militar Allí Pueden como batatino Ser un glorioso oficial De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¿Cuál es el primer paso Que debe Dar ese joven? ¿Dónde debe dirigirse? ¿A quién debe contactar? A su comandante Lo primero que tiene que hacer Es hablar con su comandante Y decirle Yo deseo ser oficial Su comandante Su comandante Lógicamente Lo conoce muy bien Y Sabe de su conducta Su comportamiento El comandante Elabora un oficio De presentación A los diferentes Comandos de educación De los componentes De los componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y son los comandos De educación Los que hacen Los exámenes de selección Para escoger A esos sargentos Que van a formar Parte de nuestra Academia militar Y oficiales de tropas Muchas gracias Por esa información Tan valiosa Que bueno Aclara Esas dudas Y sirve de manera De cultura general De información Para nuestro pueblo Venezolano Porque estamos dispuestos A defender Estamos ahorita En resistencia General de brigada Aquí como le dije Hace segmento pasado Le dije que estamos Aquí los verdaderos patriotas Aquí tropas profesionales Tropas alistadas Oficiales subalternos Oficiales superiores Oficiales generales Para defender Nuestra patria Venezuela Nuestro terruño Ahora si Por allí me indican Que tenemos Impresiones O expresiones Mejor dicho De familiares Que no pudieron Estar presentes En el acto De graduación Vamos a ver Parte de eso Quiero agradecerle Primeramente a Dios Por la oportunidad Que le dio a mi hija Próximamente Teniente Médico militar Por ingresar Por ingresar Que le dio a mi hija Siguió luchando Por sus sueños Por su meta Juventud Al trabajo Nacida de revolución Es uno de los pocos países Que tiene una academia militar De medicina Que forma Médicos Cirujanos Militares Solo en revolución Solo en la universidad militar Bolivariana de Venezuela Ocurre eso Así es General de brigada Con orgullo Con gallardía Aquí hay talento Aquí hay talento Aquí la tenemos Le digo ejemplo Teniente Batatino Aquí está usted Aquí está cada uno De los integrantes Del equipo técnico De producción Que hacemos posible Esta transmisión en vivo Nosotros La televisora La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estamos dispuestos A informar Todo lo que tiene que ver Con el acontecer De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el Estado venezolano Nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moro Nos da la misión De tener informado A nuestro pueblo Y por ello Estamos aquí Dándole Ese espacio Rindiendo tributo A toda esa graduación Conjunta Yo tuve el placer De estar allí Y por allí También tenemos Que quisiera mostrarlo Tenemos por allí Material De También de la Academia de Medicina Médicos Cirujanos Algunos de ellos Vamos a A verlo Y a escucharlo Horas antes Fuimos en la noche A la Academia Militar de Medicina Cuando estaban preparando Ya el uniforme Para poder vestirse El día siguiente Y estar allí Formado En el patio De honor De la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela Si tenemos el video Vamos A verlo El pueblo venezolano Se encuentra A videojubilo Ya que Ingresamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuevos oficiales Pertenecientes a los Cuatro componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ejército Bolivariano Armada Bolivariana Aviación Militar Bolivariana Y Guardia Nacional Bolivariana Tengan en cuenta Que van a contar Con médicos Cirujanos Militares Íntegros Al servicio Y al desarrollo De la salud De la nación Al servicio De la patria Y de la vida Hoy me comprometo A servir a mi país Como oficial De la Armada Bolivariana Desempeñándome Como médico Cirujano Militar Siguiendo el lema De mi alma mater Al servicio De la patria Y de la vida Hoy Primeramente Agradecido con Dios Mis padres Y mis compañeros Citiéndome un ejemplo De la juventud Venezolana En pro Del desarrollo Y del bienestar De la salud Del pueblo venezolano Cumpliendo con el ideal De nuestro comandante Supremo y eterno De la revolución Hugo Rafael Chávez Fría Academia Militar De Medicina Al servicio De la patria Y de la vida El día de hoy He recibido de manos De mi comandante En jefe Este sablo Que me acredita Como guardián De las armas De la república Y simboliza La gallardía Del ejército Bolivariano Para la defensa De su soberanía Y de la independencia Después de seis largos años De camino Y un sinfín De experiencias significativas Hoy recibimos El título De médicos Cirujanos Militares Y el grado De tenientes Y tenientes De corbeta El cual nos acredita Como oficiales De la república Bolivariana De Venezuela Es por ello Que nos sentimos Sumamente orgullosos Por este nuevo logo Primeramente agradecidos Con Dios Por la sabiduría brindada Durante todos estos años Así es Mucho nuestro mayor general Feliz 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 Guzmán Quien fue designado Recientemente Como comandante General del ejército Estamos muy orgullosos Por eso Porque nuestro rector De la universidad Haya sido designado Por nuestro comandante En jefe Como comandante General del ejército Le quiero decir Al pueblo venezolano Sobre todo Que aquí estamos Los integrantes De la fuerza armada Somos una fuerza armada Revolucionaria Integrada Por soldados Del pueblo Por gente del pueblo Y este pueblo Históricamente Ha sido rebelde Nosotros no vamos A permitir Que nos quiten El bien más sagrado Que nos le gana Nuestros libertadores Nuestra independencia Nosotros vamos a luchar Por defender Nuestra independencia Gracias General de Brigada Y bueno Por favor Patatino Tus palabras finales De verdad que Nos moviste La fibra Como ya lo dijimos Acá Orgulloso De haberte tenido acá Un placer Un honor De verdad Este Me siento Compalacido Tus palabras Para quienes Te escuchan Para quienes te ven Bueno Mis palabras para todos Son Incluyendo tanto Padres Como jóvenes Venezolanos Que quisieran Formar parte De las filas De la fuerza armada Nacional bolivariana Es que que lo hagan Y no se coloquen Obstáculos No existen Obstáculos Como el lema De mi academia militar Nada nos detiene Nada los puede detener Usted puede ir Y usted puede formar Parte de esta gran familia De la fuerza armada Nacional bolivariana Que es un venezolano Igual que usted Solo que estamos Investidos Y portamos las armas Para defender La independencia De la república Bolivariana de Venezuela A su vez También quiero agradecer A todas aquellas personas Que portaron Un granito de arena Para que yo estuviera Hoy donde estoy ¿Por qué? Porque han sido Ejemplos para mí Para yo alcanzar Mi objetivo Han ayudado En el proceso De mi formación Tanto como soldado Como alumna Para tropa profesional Como tropa profesional O como oficial Todos los integrantes De la universidad militar Bolivariana Así quiero hacer mención De mi general De división Fran Zurita De mi mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán Incluyendo Los comandantes De componente Nuestro ministro De defensa Padrino López Nuestro comandante Efe Nicolás Maduro Moro Ya que a través De esos cuatro proyectos Banderas Implementados Por la universidad militar Que son El método Tático De resistencia Revolucionaria Para entrenarnos Adiestrarnos Y capacitarnos En el combate El proyecto Aprender la historia Siendo protagonistas El proyecto Aprendiendo Haciendo Que es donde Nos integran Como academias militares Nos formamos Como Capacitamos Entrenamos Adiestramos Nos capacitamos A través de esos proyectos El proyecto Socioproductivo Proyecto Socioproductivo Que es aquel proyecto Donde nos enseña Que nuestra vida De independencia alimentaria Es a través de la producción Este Quiero darles las gracias Por forjarnos Terminar En nuestro caso Tropo Profesional Terminar de forjarnos Y aquellos jóvenes Que ingresan Por primera vez Dentro de las unidades Dentro de las academias militares Formarlos Y forjarlos ¿Sí? De verdad que quiero darles las gracias Y gracias por la invitación Mi primer teniente Y Reafirmar Que mi historia Es la historia De la mayoría De los integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariano Muchas gracias Mi primer teniente Palabras de la teniente Laura Batatino Gracias A mi general de brigada Pedro Esteban González Ovalles Director de la Academia Militar De Oficiales de Tropa Comandante en Jefe Hugo Chávez Frías Complacido Con su presencia Acá Esta es su casa Cuando quieran venir Pueden hacerlo Esta es una ventana Para el pueblo Esta es una ventana Para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nosotros Cuando ya son Las 4 y 15 de la tarde Nos encontramos en vivo Para despedir ya Este programa Especial Dedicado A la graduación Conjunta De los alfereces Y guardiamarinas Que hoy ya Son tenientes Y tenientes de corbeta De verdad que Felicitaciones para todos ellos De parte De todo el equipo técnico Y de producción De la televisora La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cañón comunicacional Por La Paz Será hasta una nueva oportunidad